Muy buenas tardes a todos, soy Traxium y se han sido bienvenidos a una nueva serie del Herculeon 4. Como podéis ver, con el parche 1.1.0, una nueva serie del 1.2, que es el Sunflower, que iba a traer novedades, como ya dije alguna vez, sobre todo en la configuración de la inteligencia artificial. Vamos a empezar una nueva campaña. Ya sabéis que quizá no es el juego al que mejor se me da de Paradox, ni mucho menos. Yo recibí bastante rage en la serie de Alemania. Y bueno, como tenemos que empezar nuevas campañas y tal, he decidido empezar una nueva con un país que vais a ver ahora. Bueno, lo estaréis viendo ya en el título del vídeo y en el nombre de la serie, ¿no? Y en la miniatura. Que va a ser Persia, con un mod, ¿vale? He puesto varios mods, creo que os los pondré todos en la descripción. Y para que no haya problemas, lo tengo que poner en inglés, pero bueno, ya sabéis más, sobre todo, bueno, sabréis ya los eventos del juego, sabéis mucho de qué va todo ya, lo que va saliendo. Así que no va a ser necesario estar leyendo todo el rato. Por lo tanto, va a ser una serie que hizo un poquito más orientada a la acción, como ya es este juego, como ya sabéis. Hearth of Iron 4. Vamos a jugar con Persia. Que bueno, aquí es Irán. Creo que la podemos transformar en Persia. Ya sabéis cómo va el tema de las ideologías y tal. Cuando agarra un partido político, normalmente cambia el nombre del país, ¿no? Cuando se instala un nuevo régimen. Y espero que se vea bien, que se oiga bien. Aunque bueno, sigo con estos cascos, aún no tengo el micro nuevo. Tengo un micro de camino, que me lo habéis dicho 10 millones de veces. Es una locura la de veces que me habéis pedido un micro. Y bueno, espero que se vea bien. Ya digo, se debería ver mejor, porque tengo una máquina mejor. Aunque no es nada del otro mundo tampoco. Así que espero que esté de vuestro agrado. Cualquier cosa me la decís. A ver si lo único que tiene que mejorar ya es el gameplay. Vaya. No he puesto... No sé si se me escucha ahora. Voy a callarme por si acaso. Vale, ya estamos aquí. Iba diciendo que no he puesto modo Iron Man, porque no sé... Me he dejado ponerlo estando con mods, pero en principio no debería dejarme jugar Iron Man. Vamos, o sea, es un mod. Podría ser un país que está muy chetado. La idea principal del mod de Persia es que nos trae un árbol de ideas totalmente nuevo. Si tenéis el juego en español, se os verá esto muy raro, ¿vale? Lo iremos mirando poco a poco. La otra cosa mala es que juego en resolución de portátil, que es de 1376 x 766. En el futuro podría pensar en comprarme una pantalla y conectarla al portátil por HDMI que tiene aquí. Y grabar en esa pantalla, una de 1080, que sería más cómodo. Pero bueno, eso ya en el futuro, en versiones que puedo llegar a hacer, que ya digo, quedaría bastante. Pero en este juego concretamente me da problemas. Porque, por ejemplo... Ahora veréis, mirad, vamos a hacer un ejército aquí, por ejemplo. Un ejército, digamos, para invadir Irak, ¿no? Vamos a crearlo aquí. Le ponemos al general Hassan Arfa. A mirad, esto es del último parche, ¿no? Le voy a poner que sea más equilibrado, agresivo, más cuidadoso, ¿no? Vamos a ponerlo en verde, color persa. Un poco más oscuro. Ahí, mismamente, ¿no? Un poco más claro, quizá. Mismamente. Bueno, como sabéis, si venís aquí a lo de reclutar, vamos a poner aquí que entrenen a un par de unidades. Aquí podemos poner, bueno, pues que se desplieguen, pues, en una provincia mismo por aquí. Y la cosa sería que yo, ahora mismo, le podría decir que se desplegase y se acoplase al plan de este ejército, ¿no? Que, bueno, ahora mismo no tiene plan. Voy a ponérselo. Vamos a ponerle que se posicione en la frontera de Irán. Vale, estoy viendo que no coja la del Imperio Otomano. Bueno, el Imperio Otomano que digo, la de Turquía, tío. Vale, vamos a ponerlo ahí. Y entonces, la idea, por ejemplo, es que yo vendría aquí, le daría este circulito, y seleccionaría el líder aquí abajo. ¿Qué pasa? Que por la resolución de la pantalla no se ve. Y estoy buscando algún mod o algo, pero no hay forma de poder hacerlo. Entonces, aquí en teoría queda un pequeño rescoldo aquí abajo, pero no puedo hacer clic. Me da mucha rabia, macho. Pero bueno, pues desde la resolución intentaré hacerlo de forma manual, no queda otra. Voy a quitar el modo día y noche, porque muchos me dijisteis que era molesto en la anterior serie. Así que lo vamos a quitar. Y vamos a empezar a poner cosillas. Vale. No tenemos mucha población de manpower, tenemos una mierda. Por lo tanto, la vía fascista seguramente será viable. La vía fascista. Porque viene bien cuando hay poca población. Que es más, un ejército quizá más de calidad. La gente más mentalizada, ¿no? Por así decirlo. Vale, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar... Como tenemos poca población... Es que habría que hacer leyes de manpower. No, 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 no. Vamos a ver qué tenemos. Bueno, tenemos armas uno... Oh, tenemos montaña. Qué bien. Bueno, somos persas, obviamente. Hay que tener montaña. No tenemos equipamiento de apoyo. Esto hay que pillarlo sí o sí. Es buenísimo. Vale, tenemos un tanque por lo menos. Tenemos una artillería. El tanque es una mierda. Pero bueno, mejor que nada. Vale, de esto no vamos a pillar nada. Aviones... Oh, tenemos el CAS, el CAS-1 este. Close air support. Ok. Vale. Pues vamos a empezar por esto, yo creo. Por la ingeniería electrónica. O esto de eficiencia. Casi que me da igual. Vamos a empezar por la eficiencia. Siempre viene bien para producir más. Vale. Factorías. No es muy grande el país. Así que vamos a intentar hacerlo en la medida de lo posible. Algunos os quejabais también en la serie de Alemania de los FPS. Ya digo, espero que vaya mejor. Pero bueno, no prometo nada. Vamos... No tenemos puerto, si no me equivoco. Efectivamente no tenemos puerto. Vale, así que vamos a... Vale. Vamos a construir un puerto seguro, pero no vamos a priorizarlo. Vamos a empezar por una fábrica civil. Tenemos cuatro. Tampoco nos corre tanta prisa. Quizá podemos empezar por una militar y un puerto. Por ejemplo. Porque son las militares, ¿no? Las que construían esto. Estoy un poco... Llevo mucho sin jugar, pero bueno. Espero que me lo perdonéis. Y vamos a construir aquí un puerto para empezar a producir barcos allí. Bueno, barcos, submarinos, lo que se trate. Vale. Tenemos cuatro fábricas militares. No son muchas. Tenemos bastante de equipamiento de infantería. Vamos a poner una fábrica más. Y una de artillería, que hemos dicho que teníamos también con una fábrica al menos. Vamos a poner otra más aquí. Vale. Para que tienen costumbre de fabricar. Y aquí de momento vamos a poner convoys. Pero vamos. Se van a apilar. Y de hecho no se van a producir. Porque bueno. No hay... No hay... No hay puertos. No hay puertos. Vamos a asignar quizá de todas las tropas al mismo frente. A cual está. Sería interesante invadirlo también. Quizá. O era una especie de protectorado de... De laburs. Han puesto retratos nuevos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo creo que han puesto retratos nuevos. Es que no jugó al último parche. Y está esperando al último Lord Littingham. Pero este es como el presidente del drag británico. Entiendo. Sí, sí. Se han puesto retratos nuevos. Segurísimo. Vamos. Nada. Nadalier yo creo que ya estaba. Sí, todos estos son nuevos. Yo estos no los vi en su momento. Eran como más genéricos. Voy a mirar América Latina. Que es algo que me molestó mucho en su lanzamiento. Quedan todos iguales. Vamos a ver. Venezuela. López Contreras. Supongo que ese era el histórico. Sí que les han puesto retratos. Este hombre, ¿no? Al señor Tiburcio Carias Andino. Honduras. Bueno. Lázaro Cárdenas. Estos sí que tienen. Pero Lázaro Cárdenas creo que tenía ya. Aquí está nuestro amigo Roosevelt. Pensaba que a estas alturas... No, no, no. Voy a decir, aún estaba el que estaba antes de Roosevelt. Pero qué va. Roosevelt se pegó en el poder cuatro legislaturas. Y creo que la última la palmó a mitad. Creo que gana en el 39 otra vez y se pone en el 41, si no me equivoco. Igual la estoy liando, ¿eh? Vale. No tenemos una... Ah, no tenemos ya artillería. Vale, vale, vale. No estamos utilizando la artillería para nada, es lo que nos quiere decir. Le podríamos meter algo de artillería a estas divisiones, aunque no tenemos puntos. ¿Y qué más ha utilizado artillería? Esto. Oh. Esto está bien, con caballería y tal. ¿Y qué utiliza artillería aquí, tío? A mí esta de caballería y tal. Vale. Vale. Vale, pues no tenemos nada que utilizar artillería. Entonces es un poco absurdo producir artillería, sinceramente. Lo que yo estaba proponiendo era, quise invertir aquí, poner artillería, pero no podemos. Entonces, ¿nos merece la pena producir de momento? Bueno, podemos ir acumulándola, ¿no? Creo que tardaremos bastante en mejorarla. Así que... Sí, yo creo que vamos a tardar bastante. ¿Dónde está la tecnología? Artillería. Es que lo hay antiaéreos y hasta el 39, nada. Pues de momento vamos a producir algo de artillería, aunque sea. Ya digo, me parece que no es lo que más va a rentar. Quizás sería mejor poner las cuatro fábricas a producir infantería, pero bueno. Vale. ¿Qué más nos queda? Bajo Manpower, tal. Vale. Vale, ¿qué tenemos aquí? Compañía angloirana, ¿no? De petróleo. Que nos quita población, nos quita reclutamiento, nos quita unidad nacional. Esto es bastante malo, ¿no? Y corrupción en la burocracia y en el sistema judicial. Vale, pues no nos interesa nada de esto. Una reforma del gobierno estaría bien. Urbanizar el countryside será como el territorio, ¿no? El territorio campestre, por así decirlo. Modernizar el Arces. Debe ser el ejército. Fundación de la aviación. Bueno, aunque tenemos algo de aviación, no está mal. Vale, Naval, tal. Revivir el imperio. ¡Oh! Reclamar Irak, reclamar Siria, reclamar Afganistán. Revocar Gulichistán y Turkmenistán. Vale, vale. Este camino mola. Pero no sé si me interesa más antes que hacer otro tipo de caminos, como el político. Pero yo el que quiero priorizar es el industrial. Reforma de educación. Mirad, aquí habría una investigación más. Vamos a ir a por esto. Sin duda alguna. Industrializar el norte. Oh, esto está muy bien. Están muy bien estos eventos. Fortificar Persia, joder. Joder, joder. Vale, pues vamos a empezar por aquí. Por la reforma de la educación. Expandiremos los conceptos de Daralfon. La educación de calidad debe ser para todo el mundo. Y ganamos el espíritu nacional, reforma educativa, que nos quitó un 3% del coste de investigar una tecnología. Vale, y creo que podemos empezar ya. Ya digo, estamos despreciando quizá un poquito la artillería. Pero bueno. Vale, vamos a ampliar un poquito la velocidad. Y esto tardará un poquito en estar en su límite de eficacia. Y aquí vamos a necesitar bastante. Quizá debería quitar una división de producir. Con una vamos bien. Total, tiene que conseguir sus materiales, ¿no? Vamos a quitarla de momento esta. No vamos a venirnos muy arriba. 846. Y van 16 al día. Yo creo que sí que lo pueden conseguir. Vale. Se está posicionando el ejército, como podemos observar aquí. Lo podremos entrenar para conseguir un poquito de experiencia. Y vamos a juntarlo todo. Por lo que he estado viendo, si nos fijamos bien, demandábamos primero Siria. 275 demand power, cuidado, en el campo de batalla. Bueno, en el battlefield tampoco, porque no estamos en guerra, ¿no? Pero bueno. Vale, entonces, ¿cómo conseguiríamos esto? Modernizando el ejército, tal vez. Más fáricas militares. Nos viene muy bien. Vale, tal vez tardemos un poco en modernizar el imperio. Quiero sobre todo tener esto, luego podemos ir a por otra cosa. Pero es que tener ranuras de investigación es genial. Pero vamos, que por lo que estoy viendo, nacionalismo por aquí, ojo. Nos puede interesar bastante meternos con el ejército pronto, ¿eh? Y empezar a revivir el imperio. De momento, 275k no los tenemos. Pero los podríamos llegar a conseguir, estoy seguro de ello. Y esto habría que quitárselo, seguramente con la reforma del sistema judicial, ¿no? 200.000 demand, pobre hay que tener. O sea, ¿qué ejército hay que crear? Ojo, ojo, ojo. Conseguiríamos el evento guerra civil. Y no tenemos que tener un partido alineado. Habría que ir, quizá, a hacernos fascistas pronto. Aquí nos deja elegir incluso cuál queremos. Está muy bien. Claro. Conseguiríamos la ley, bueno, enviar fuerzas voluntarias y podríamos conseguir reclutamiento de los jóvenes también. Porque aquí, claro, aquí nos interesaría cambiar esta ley. Nación desarmada, solo voluntarios. Desde luego necesitamos más manpower. Tenemos una birria, pero esto no va para nada. Vamos a juntar estos aquí también. Entonces, por lo que estábamos diciendo, si reclamamos Siria primero... Siria es todo esto, ¿no? Siria es lo de Francia, ¿no? Lo estás contando. Demandamos Siria. Francia, 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 vale. Tenemos demandas para esta gente, pero es un poco absurdo, ¿no? Porque, quiero decir, no tenemos contacto físico, ¿no? Con esta región siria de Francia. ¿Habrá que invadir Irak primero? ¿Tenemos algún tipo de evento? ¿O hay que hacerlo a las bravas? Irak. Claro. Vale. No es necesariamente ir a primera por Siria. Y bueno, por acá habrá petróleo y de todo, digo yo. El F7. Si hay petróleo, la mansalva. Nosotros tenemos un montón. Había que aprovecharlo y hacer tanques y movidas. ¿Y Q? No. No me sé los mapas de memoria F1. Uy. Es que, claro, aquí tampoco puedo tocar lo que quiera. Porque en un portátil los botones de F y tal siempre significan algo. Entonces, mejor no liarla. Vale. ¿Cuál es el mapa normal este, no? Vale. Que han puesto mapas nuevos, tío. Guay. Pues eso. Va a salir pronto el parche 1.2. Que le tengo ganicas. Sobre todo por... Bueno. Sobre todo por la gente que ataja mucho el juego. Que es entendible. Aunque ya digo que yo todavía no me consigo hacer al juego en sí, ¿no? Pero bueno. Vale. Vamos a eliminar el frente. Eh. Vamos a eliminarlo. Vamos a volverlo a crear. Vale. Iremos seguramente a invadir primero a esta gente. Así que vamos a ponerlos a entrenar ahora. Que lo he dicho antes. Y si se me olvida, la vamos a liar. ¿Dónde estaba, tío? La ruletita. Aquí. Le doy. Vale. Dejo que perdíamos manpower, si no me equivoco. Haciendo esto. Así que hay que ir con cuidado. Vale. Eh... Vale. Reforma educativa. Bien, 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 bien. Vale. Pues vamos a subir la velocidad. No hay mucho más que hacer de momento. Supongo que pronto saldrá el evento de las Olimpiadas. Creo que es de los primeros. O la Guerra Civil Española. Enseguida saldrá. Así que no hay que tener pisa por eso. Bueno, ¿qué más mods he puesto? He puesto este de... De Irán. De Persia. He puesto también uno de colores en los botones. Que no se lo veo más mágico que que se vea cada uno de una forma. Así, por ejemplo, pues... Investigación. Diplomacia y tal. Y que me venga a la mente ninguno más. Y no sé si he puesto alguno de... De botones también. En plan de que se intenten ver mejor o algo del estilo. Pero tampoco me da la impresión de que se vea mejor. Ya digo, me fastidia mucho lo del tema de la resolución. Y... No he visto ningún mod al respecto que lo cambie. Igual en... Eh... A720 se ve mejor. Pero no lo sé. No debería cambiar mucho aquello tampoco. Sí. Que quiero conseguir ponerle pronto... Artillería al ejército. Que si no estamos desperdiciando. Esto se sigue produciendo. En teoría, ¿no? Se tienen que meter a algún sitio. Tenemos 15 de... Superávit, ¿no? Y aquí nos faltan 415. ¿Por qué está reforzando? No, pero cada vez queda menos. Vale. Este puede llegar a estar a tope, ¿no? Ah, claro. Por la eficiencia de producción y tal. Vale. Bien, 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 bien. Vale. Pues tenemos bastantes provincias que valen puntos. Vale. Aquí tenemos la remilitarización del Rhin. En Rhineland. Vamos a por la Universidad de Teherán. ¿Estamos con ello, no? No me he confundido. Vale, perfecto. Y muy bien, chicos. Ya tenía ganas de empezar nuevas series. Espero que tenga pronto el micro. Porque... Es que... Es que... Al final cabe un poquito hasta las narices el tema. Porque, joder. Y bueno, en principio me voy a comprar el mismo que tiene Arce. Que me lo recomendó él. De hecho, o sea, gracias Arce. Y... Y eso. Tengo ganas de tenerlo. ¿Qué es esto? Y espero que se oiga bien. No sé si me voy a comprar una bola de esas de... El Antipop, ¿no? Se llama. Que me recomendó un amigo que es ingeniero informático. Igual ve esto también, por casualidad. Lo digo por eso. Un amigo que es ingeniero informático. No, ingeniero de sonido. Que me recomendó un micro, claro. Pero vale 200 pavos. Cosas así. Dice, claro, es que eso es sonido bueno, tal. Y yo, tío, pero... ¿Qué te crees que tengo yo de dinero, tío? Sí, en fin. Vale, anexión de Etiopía. Lo de siempre. Ahí lo tenemos. Ah, y podría haber puesto que no fuera histórico, tío. Que no se comportase de forma histórica. Y pasan cosas muy raras. Hubiera sido divertido. Pero bueno. ¿Quién sabe? Muscat. ¿Qué tiene Oman de recursos? Petróleo. Ya está. Solo tiene dos de petróleo, tío. Hay cosas un poco ridículas, ¿no? Los jóvenes de nuestra élite se van a Francia, Gran Bretaña, Australia y América. Vuelven con un pensamiento liberal. Creen que deberían poner su nueva ideología en movimiento. Si esta tendencia continúa, podríamos ver a un gran movimiento tomar forma. Parece que están creciendo los demócratas. Demócratas. Pues no sé si vamos a ser demócratas. No lo creo. Sinceramente. Vale, vamos a por motorizada. Quizá deberíamos ir a por tanques. Tenemos un montón de petróleo nosotros. Creo que eso lo han cambiado con el MOZ. Porque creo que no suele tener tanto petróleo esta zona. Esto tiene 130, de verdad. Baku. Bueno, en la región entera, ¿no? Pero joder. 130, tío. De hecho, Rusia debe ser la gran compradora, entiendo. A ver. Que no me acuerdo dónde se veía esto, tío. No, pues fijaros que esta gente tiene más. Estados Unidos. Igual es que tienen leyes más cerradas con el comercio. Se me ocurre. Porque Estados Unidos, tío. ¿Dónde va a tener petróleo? Alaska. Si no me equivoco. Debería tener, ¿no? Pues fijaros que es que ni lo estoy viendo. No parece que tenga nada que haya de aluminio y tal. 350 aquí de gratis. En Nevada. 580 en Texas. Muy bien. Ahora esto sea así siempre. Pero me estoy fijando ahora. ¿Sabéis? A base de ver streaming y tal me he empezado a fijar en otras cosas. Esto es del Reino Unido. Labrador. Newfoundland. Ok. ¿Qué es esto? Vale, que hemos construido más fábricas. Oh, se ha terminado el... No, no se ha terminado el puerto. Vale. Vamos a ponerla aquí también, total. ¿Por qué no? Vale. Entonces vamos a poner a construir más fábricas militares, yo creo. Porque en el momento no nos van a hacer falta las... Las navales, ¿no? No. Y civiles. Es que las que construyen son las civiles que quedan libres, tío. Tengo que hacer civiles también. Y bueno, vamos a hacer en plan dos así. Algo así. Tal. Tampoco es que necesitemos muchísimo armamento ahora mismo. Eh, tenemos 5 puntos ya. Vale. Y vamos a poner... Eh... Aquí. Vamos a darle uno de apoyo aquí. De artillería. Vale. Lo guardamos. Y ahora se debería empezar a meter la artillería ahí, ¿no? Sí, tanto que incluso necesitamos. Bueno, el déficit no es grande. Aunque perdemos 35 por día. Ahora ganamos. Vale, vale. Parece que va reduciéndose. Mmm... Los soviets están apoyando a los comunistas en nuestro país. Los soviets. Los... La UR, supongo, ¿no? Vale. Detalles. Por las generaciones, la élite de nuestra sociedad ha ido al este para estudiar. Al este. No, al oeste. Al oeste. Estamos diciendo que era en Francia, etc. Esto ha causado una percepción de superioridad de los occidentales sobre nuestros... Sobre nuestras élites. Con el establecimiento de nuestra propia escuela de élite podemos comenzar a cambiar el sentido de las cosas, la dirección de las cosas, y deshacer el daño causado por generaciones de... Con un cerebro... Bueno, que les han comido el cerebro, ¿no? Allí en Occidente. Vale, ¿a por qué podemos ir ahora? Mmm... No. Vale, lo de urbanizar no estaría mal, pero quizá habría que empezar por la reforma del gobierno... O por el ejército... O por el ejército... Es que quiero tener esa ley de... Esa ley de movilización... Esto que nos daría de primeras dos fábricas militares. Es que están muy bien. Bueno, están muy bien todas, tío. Vamos a empezar por aquí, venga. Vamos a prepararnos para ir a la guerra pronto contra Irak. De hecho, no sé si podemos crear un Casus Belli Yaya y evitar el evento. No. No, porque no hay tensión mundial. Vale, vamos a poner una nueva tecnología. Podemos poner todo esto, pero nos faltará... Podemos acabar con paracaidistas y tal, y nos los quitamos de encima ya. Armas de apoyo. Venga, vamos a ponernos esto mismo. Vale, y creo que bien... No sé cuánto llevamos. Oh, llevamos ya un ratín. Bueno, ahora iremos cerrando. Quiero ver si esto está llegando a lo que debería ser. Vale. Herramientas básicas. Más eficiencia, de hecho. Vamos a seguir con esto. Dispersa raramente es útil. Sería quizá en un imperio más colonial, ¿no? Pero ahora estamos todo como muy en bloque. Vamos a coger industria concentrada, ¿vale? Que nos mejora toda la industria que tengamos dentro de cada estado, individualmente, ¿no? Nos viene bien. Y estos que sigan entrenando, aunque estamos perdiendo bastante manpower. Necesitaríamos puntos para cambiar la ley cuanto antes, ¿eh? Casi es prioridad. Es que es un 2,5, ¿no? Sería poner voluntarios. No. Pero no nos sirve voluntarios. Vale. Dejad de apoyar a los comunistas. Vale, nos vamos a tener que poner ya con el rollito fascista, ¿eh? Seguramente. Vale. Entonces, ¿esto qué es lo que nos daba? No, no es este. Es este aquí abajo. Ah, no. Es espíritu nacional directamente. Vale. Pues esto nos viene mejor realmente porque al ser espíritu nacional creo que es como un rasgo pasivo y no hace falta que promulguemos ninguna ley. Y tendríamos más puntos. Podríamos tirar por aquí incluso, por el MIG. Vale, no sé qué es un MIG. Debe ser como un instituto de investigación o algo así. Reclamar el Golfo. Haría el día saudí. Pero es que no tenemos acceso. Tenemos que acabar con él cuanto antes. Entonces, quizá yo lo que haría sería, ahora en cuanto tengamos esto, ir hasta aquí, hasta el nacionalismo. Vale. Y luego hacemos revivir el imperio y reclamar Irak. Sí, porque con Irak tampoco nos pide tener X tropas debajo. Vale. Pues creo que es lo que vamos a hacer. Pero lo vamos a ir dejando por aquí. Yo creo que llevamos bastante rato. Igual luego no llevamos tanto. Así que nada, vamos a ir dejándolo por aquí, chicos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.